¿Qué más pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Y hoy estamos revisando la segunda partida del Campeonato Mundial de Jerez entre el chino Din Liren y el indio Gukic. ¿Qué tenemos en esta segunda partida? Bueno, la apertura lo dice todo, ¿no? Joko pianísimo, un juego tranquilísimo, pero no falto de sutilezas que vamos a revisar. Dill Liren abre la partida con E4, quizás una primera sorpresa, ya que Din es más jugador de inglesas o de peón-dama. Yo creo que la razón por la que hace E4 es que Gukic en la gran mayoría de las partidas responde de manera automática con E5. No es muy normal ver a Gukic jugando defensas semiabiertas, como hizo Dink jugando E6, saliéndose de los E5 y ganando. Gukic es muy posicional y juega normalmente a E4 y E5. Ya con solo saber eso, es una gran ventaja a la hora de preparar la partida, porque normalmente después de E4 y E5, son las blancas, en este caso Dink, el que puede tomar el sartén por el mango, es decir, ¿qué apertura a jugar? Caballo F3, caballo C6, y aquí podemos jugar una italiana, una española, y aunque no se da mucho, también es posible una escocesa. Dill Liren se decide por la italiana, alfil C4, y aquí se juega alfil C5. Esta posición es el famoso Joko Piano. La jugada teórica y la principal acá es C3, un movimiento que tiene el 55% de las partidas en las estadísticas de la base de datos aquí en Lichez. Y luego de C3, que obviamente amenaza formar un centro de peones con D4, se juega la variante con caballo F6. La idea de D4, buscando temas que por ahí expliqué en mi canal, cuando vimos el gambito greco, el ataque Moller y cosas por el estilo, a nivel de la élite no tiene mucho sentido, son líneas que están reputadas. Por eso en la élite se juega lo que algunos han llamado la italiana lenta, que es jugar D3, que se conoce normalmente como la variante principal. Y ahí poco a poco se va desarrollando el juego. En esta posición existen muchísimas partidas, y Dill Liren sabe que Gukic acá está súper bien preparado. Entonces trata de sorprender un poco, y aquí juega, en lugar de C3, que es la principal, juega D3, que es la tercera en las opciones que me da la base de datos, con tan solo un 15% de las partidas. Esto se conoce como el Joko pianísimo, o el juego tranquilísimo. Y bueno, le viene bien a Dink, porque Dink no se ve muy animoso. Con solo verlo, parece que siempre estuviera aburrido con sueño. Así que estas aperturas son muy Dink. Ahora, luego de D3, obviamente Gukic hace simplemente caballo F6, y ahora con C3, pues se podía transponer a las líneas principales, pero se juega en lugar de ello, caballo C3, que es la variante conocida como el Joko pianissimo, la italiana 4 caballos. Ahora, hay que tener en cuenta que el movimiento alfil G5 clavando, quizás en este momento es un poco prematuro. De pronto usted ha tenido la oportunidad de ver una muy famosa partida del romántico ruso, ¿no? Usted sabe quién es el romántico ruso. El romántico ruso es, fuera, Chigorín, ¿cierto? El tocayo de Miguel Tal. Miguel Chigorín. Recuerden que a Tal le preguntaron, quisiera, vamos a, no recuerdo las palabras, pero vamos a decirlo así, quisiera republicano o demócrata. Y él dijo, yo soy hechigoriñano. En honor a Chigorín. Bueno, hay una famosa partida de Chigorín que por cuestiones de cultura general se la voy a enseñar. Alfil G5, D6, enroque H6. Alfil H4 y en estas posiciones, cuando el negro no ha enrocado y se juega alfil G5 y H6, alfil H4, es factible atacar rápidamente con G5, aprovechando la situación de que los peones pueden avanzar en avalancha sin debilitar la posición del rey. Y luego de alfil G3, Chigorín sorprende con H5. Jugada muy interesante que obviamente amenaza a trapar el alfil. Pero luego de caballo por G5, el punto F7 queda atacado. El rival de Chigorín dice, él puede hacerme H4, pero yo tomo en F7 y capturo gratis o su dama o su torre. Chigorín dice, paso de ti, tómate la dama, peón por alfil, H por G3, obviamente caballo por D8 y esto parece una completa locura. Pero Chigorín lo inmortaliza con alfil G4, atacando la dama. No se olvide del detalle de este peón doblado. Dama D2 y ahora se juega caballo D4, que está amenazando caballo D2, jaque, y H1 y torre por H2. El inocente rival de Chigorín hace caballo C3 y no supo ni lo que le pasó con caballo F3, jaque. Luego de peón por caballo, alfil por F3, se amenaza, mate en una con G por H2, el peón de F está clavado y luego de H por G3 entra mate con Torre Chigorín. Esto es para que usted vea que uno de los trucos que hay que tener en cuenta en la Joco Pianísimo son los temas de la clavada ya sea con alfil G5 o con alfil G4. Hay que encontrar los momentos precisos para ello. Por eso digo ya caballo C3 y en este momento se hace A6, un movimiento que, aunque puede parecer extraño, porque un novato dice oye, a mí me dijeron que no mueva esos peones. Bueno, yo siempre he dicho que normalmente una diferencia entre el novato y el jugador avanzado es que el avanzado puede identificar excepciones a la regla. El novato idealmente debe someterse a las reglas mientras tiene esa capacidad para saber cuándo puede violarlas. Ahora, en esta posición, luego de D6, por ejemplo, el tema es que las blancas tienen caballo A4, que es una jugada muy temática para ganar la pareja de alfiles. Debido a ello, es muy interesante jugar A6 primeramente para que la idea caballo A4 no exista una vez se ha jugado el peón A6, simplemente el alfil va a A7, el caballo A4 queda mal ubicado expuesto a un B5, por tanto, esa jugada ya no tendría sentido. En esta posición, lo más común es jugar según la base de datos o alfil G5 o A4. A4 es la elección de Dillire. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se hace H3, que también es muy temática en estas estructuras? Bueno, hay que tener cuidado con H3 porque luego de D6, si las blancas simplemente enrocan, pues el negro explica la misma idea, caballo A5 y le va quitando el alfil. Por eso, aunque usted no lo crea, así como el negro hace A6 para darle un respiro al alfil en caso de un caballo A4, Dillire también hace A4 y de alguna manera le da un respiro a su alfil en caso de que se haga D6, el peón central ya esté bien defendido y esta jugada sea factible. Así que este es un momento muy interesante y a mí me dio un poco de risa porque en la primera partida Dillirene, esa francesa, sorprendió avanzando en plena apertura doble paso el peón de A. Recuerden la francesa donde jugó A5 y A4 y en esta partida también le juega A4 y A5 y eso es una novedad teórica. Es posible que Dill se traiga unas novedades muy interesantes porque recuerden que el segundo de Dill es nada más y nada menos que el súper creativo, quizás el jugador más creativo de toda la élite, el famoso Richard Rackbord. Muy bien, A4 de paso que también evita B5 o gana espacio. Miren que también ambos están ahí como demorando el enroque un poco, ahorita les digo por qué. Gukesh, ahora sí puede ser tranquilo de 6, así no estuviera el peón en A4 sino en A3, la jugada caballo A4 como dije ya no tendría sentido por alfil A7. Ahora se juega enroquecord. Hay que tener un poquito de cuidado cuando te enrocas corto en estas líneas porque algunas veces te pueden lanzar un ataque rápido en plena apertura. Por ejemplo, aquí Gukesh no enroca inmediatamente sino que juega H6 y hay muchas personas que evitando el famoso alfil G4 que clava muy feo aquí con la idea de caballo de 4 que destroza aquí la estructura de peones juegan H3. Este movimiento es dudoso porque entonces las negras pueden aprovechar que no se han enrocado y que este enroque se ha debilitado y tenemos aquí G5 aprovechando que H3 genera el famoso punto de despliegue. En esta posición las bases de datos dicen que las negras puntúan el 75% de las partidas o sea están ganando 3 de cada 4. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cómo se manejan los tiempos. Cuando se hace H6 Dean Liren no pierde tiempo con H3 sino que inmediatamente juega alfil E3 desarrollando y mirando al alfil de C5. En esta posición alfil por E3 un novato podría pensar que es buena porque luego de F por E3 le ha doblado peones pero esos peones doblados en realidad son fuertes porque el peón en E3 ahora controla la importante casilla de 4 apoya un centro de peones clásicos con D4 además controla la casilla de F4 y súmela todo eso la columna F que puede generar cierta presión en F7 a largo plazo. Por tanto a nivel profesional no es muy común tomar en E3 solamente se juega según las estadísticas un 16% y la jugada y la jugada principal aquí es alfil E6 o en Roque Corto en realidad las bases de datos dicen que el 42% de las partidas se juega con el Roque Corto pero alfil E6 no es un error aunque tiene un porcentaje menor y esta posición es un poco rara porque como le explicas tú a un jugador que está aprendiendo que ya le enseñaste que tiene que evitar peones doblados que aquí se puede jugar alfil por C5 y luego de D por C5 alfil por E6 y F por E6 y le dices que el negro está bien él te va a decir bien bien mal profe tiene dos peones ahí doblados en C y dos doblados en E es verdad cierto es verdad pero hay un dicho también que dice toda regla tiene su excepción y acá el peón de E6 cubre igualmente las casillas D5 y F5 y además después el enroque corto la columna F también es importante lo cierto es que aquí no hay forma de aprovechar las debilidades son debilidades digámoslo así no reales debilidades relativas porque no hay una manera clara de atacarlas de manera forzada entonces mira que Dinley Rehn no quiere entrar en esto la verdad que parecía interesante es más el negro también lo podía hacer y no lo hace porque ahora Dinley Rehn le juega A5 novedad como diciéndole toma tú la decisión en el ajedrez clásico es muy importante jugar con el concepto de decisión siempre es importante que tu rival sea el que tenga que tomar decisiones porque consume mucho tiempo por ejemplo miren que aquí a diferencia de la primera ronda el tiempo lo pueden ver en la pantalla Dinley Rehn tiene oro y 57 o sea que ha demorado que unos 5 minuticos en hacer todas estas jugadas teniendo el incremento mientras que Gukesh ha tardado unos más de 10 minutos y aquí Gukesh también puede tratar de jugar alfil por C4 y luego alfil por E3 y quedaría algo muy parecido a lo que dije pero con las blancas no entra en esa línea Gukesh efectivamente toma en C4 T por C4 pero ahora no toma alfil por F3 F por E3 porque luego F por E3 otra vez lo que les dije las máquinas ni siquiera están dando ventaja blanca ni negra en una partida de contrajuego seguramente Din tiene bien preparada la línea por eso aquí se prefiere hacer simplemente el enroque corto la pregunta del millón oye Bubilo pero ven acá y ese peón en B4 si yo te meto aquí alfil a B4 como me lo defiendes bueno como te decía con Richard Rapp por prepararnos de la partida tienes tu truquito esto era casi como picar en el anzuelo de la preparación de Din Diren porque aquí Din Diren seguramente tiene claro que la jugada caballo de 5 es bastante fuerte de entrada hay que descartar caballo por D5 porque luego de C por D5 caballo es 7 C3 el alfil en B4 queda totalmente desubicado y luego del alfil C5 tomo en C5 y tomo en E5 y pues no logro nada entonces la pregunta del millón Bubilo pero en vez de cambiar caballo me gano el peón alfil por A5 bueno aquí hay que tener una jugada que es muy de preparación teórica porque no es fácil de sacar y es caballo H4 oye que me estás contando aquí también se está dejando este peón pues sí si caballo por E4 la idea es que tengo dama G4 atacando el caballo atacando el peón del G7 con demasiada iniciativa en la posición y si simplemente ignoras todo y te enrocas entra el caballo F5 con idea de un dama F3 y sin duda alguna es una posición muy pero muy compensada mire por ejemplo que la idea de dama F3 ya menos sería cosas como alfil por H6 porque si G por H6 dama G3 hacke combate dama G7 próximo por tanto aquí Gukesh no cae no pica el anzuelo y dice no yo simplemente me voy a enrocar aquí entonces Din Liren toma el C5 cierto y luego de d por C5 llegaron a esta posición simétrica donde no se puede cierto decir que alguien tenga ventaja es una posición bastante igualada hay momentos donde se pudo haber jugado alfil G5 tratando de de clavar pero como lo dije ahorita mientras el rey no esté enrocado eso no es bueno por eso se jugó H6 antes del enroque el blanco no jugó H3 nunca entonces la pregunta podría ser ¿por qué el negro nunca juega en estas posiciones algo como alfil G4 por ejemplo aquí esta pregunta también se le puede ocurrir a usted ¿por qué? porque luego alfil G4 se amenaza caballo D4 pero en lugar del alfil G4 usted vio que Gukesh jugó primero H6 lo que pasa con alfil G4 en esta posición es que luego de H3 alfil H5 existe la buena jugada caballo D5 con idea de un C3 dejando completamente abanicado el caballo de C6 oye pupilo pero ¿y qué pasa si me meten caballo D4? bueno el truco es que sigue G4 y luego de caballo por G4 intermedia caballo por D4 la contra intermedia que es volver a F6 defendiendo el alfil no funciona porque está caballo por caballo jaque y me tomo el alfil de H5 por tanto Gukesh no quiere caer en ese truco y simplemente jugó en esta posición alfil E6 nunca metió alfil G4 luego de todos estos cambios llegaron a la posición simétrica que vemos acá donde digamos que la diferencia principal está en el peón de A5 pero la estructura de peones es simétrica hasta en sus peones doblados B3 muy seguro mira aquí poniendo a Gukesh a tomar la decisión de cambiar o no cambiar dama dama por dama torre F por D1 y torre A D8 ahora hay que tener un poco de cuidado porque el peón en A5 está tocado se está amenazando torre por D1 si capturas de torre te cuelgas A5 y si capturas de caballo te cuelgas G4 entonces en esta posición Dilyren juega la interesante torre de C1 una jugada que también me da bastante risa porque acá en Baidupar un amigo le hacemos bullying porque en una partida de torneo puso una torre en C1 detrás de unos peones doblados en C2 y en C3 y ese era el bullying con la famosa frase de Nisovich los movimientos misteriosos de torre y aquí hay un movimiento misterioso de torre pone la torre detrás no solo de uno sino de dos peones doblados y esto es como pasarle bullying a Dean aunque Dean no está pasando el bullying ese muchacho depresivo no aguanta el bullying dejen tranquilo a Dean por favor luego de torre de C1 defiende el peón de C2 pero sobre todo está evitando el cambio porque como te digo la torre en A1 debe conservarse aquí ahora se hace caballo de 4 obviamente una jugada molesta miren que ya es importante tener el peón c2 defendido tomar acá no es muy correcto porque la recaptura es muy fuerte así que se hace caballo de 1 el plan de Dean es ir mejorando su posición f3 rey f1 todo eso torre de 6 obviamente esto es una falsa tentación de tomar un peón para ganar la torre porque se sabe que aquí las dos piezas menores se combinan mucho mejor en este final por eso Guque seguramente ni considero eso o por lo menos apenas lo vio torre de 6 muy natural rey f1 porque es importante quitarse de las ideas tácticas con caballo de 2 g6 casi que con jugaditas de espera ahora si la torre viene a d1 miren que el peón ya defiende en c2 se están tratando ahí con mucho respeto torre de f a d8 f3 no hay ningún tema de descubierto mortal en la posición rey g7 y rey f2 el rey cuando está en diagonal a un caballo con una casilla de por medio se sabe que el caballo por lo menos no tendrá hacke en los tres próximos turnos así que eso da bastante seguridad aquí cierto hay que tener un poco de cuidado porque en esta posición no es factible buscar la idea con caballo de 3 que era muy tentador atacando el peón de c5 aprovechando de que b6 no es factible porque a peón por peón el peón de a6 también sufre pero esto es un error táctico por el truquito caballo por b3 que ataca a las dos torres prácticamente obliga a esto y luego torres por d3 son truquitos tácticos que hay que tener en cuenta pero que a este nivel muy difícilmente van a caer entonces rey f1 f3 torre d1 f3 y rey f2 después de rey g7 y acá tenemos una posición igualada pero todavía no es fácil para ninguno de los dos desequilibrar h5 y ahora la jugada que realmente podía seguir la partida y desequilibrar un poco era torre a b1 con algunas ideas como b4 o en algún punto poder jugar caballo d3 no enseguida o caballo a4 cierto presionando el peón de c5 pero en lugar de esto que era como que la mejor jugada para seguir presionando dingue a caballo e2 y acá Gukesh vuelve con caballo c6 ding cierto hace caballo c3 y es prácticamente una forma de proponerle tablas en la posición y por tal motivo aquí luego de caballo d4 caballo e2 caballo c6 y caballo c3 al volver con caballo d4 tenemos la misma posición que se repite tres veces y es tablas ¿a quién le conviene las tablas? pues en realidad ninguno aunque podríamos pensar que a Dean Liren que va ganando sobre todo que Dean Liren golpeó primero y recuerde que hay un dicho que dice el que pega primero pega dos veces y si pega con negra pega casi tres ahora tiene que Gukesh cierto pegarse unas buenas trasnochadas porque le van a volver a jugar esa francesa o Dean Liren volverá al juego clásico e4 e5 no sé qué pasará recuerde que están jugando al mejor de 14 partidas es decir el primero en hacer 7 y medio gana el lucho 1 y medio arriba Dean Liren así que Dean Liren está a 6 puntos lo cual es bastante de quedar otra vez como campeón mundial la jerez como diría un dicho duélale a quien le duela esta fue la segunda partida no hubo fuego en el tablero pero hubo hielo en el tablero y el hielo en el tablero es sutilezas interesantes que hay que tener en cuenta pásenla bien y estamos pendientes con las próximas partidas quien dijo miedo y recuerden que el mundo es de los que estudian bye bye y Gracias.